Vamos con un mensaje express para Libra de las runas, para el momento que abran la lectura, si le puede aportar alguna clase de ayuda. La inspiración llega a tu vida, Ansu. Tus capacidades intelectuales se verán materializadas, lo que te depara buena suerte. En exámenes, reuniones de negocios, estate alerta. Y vamos a ver si la tengo por aquí, sí, aquí la tenemos, Asut. Vamos con los poderes mágicos de las runas. Para Libra. Fekchu. Sí, está el amarillo, no se ve casi. Sentirás que fortalece tus poderes psíquicos, atraerá el poder proyectado por el sol, la luna y las estrellas hacia la esfera personal. Te hará sentir una fortaleza impresionante. Ya sabéis que siempre os digo que si necesitáis, aquí tenéis a Fekchu, que es muy diferente al Surt. Cada una es diferente, tiene diferentes significados. Bueno, gracias runas por el mensaje.